Si piensas llegar tendrás que pensar en las debilidades que abundan en las calles y sin igualdad del reino de Dios. Abran los ojos antes que llegue el tiempo. Si piensas llegar tendrás que pensar en las debilidades que abundan en las calles y sin igualdad del reino de Dios. Abran los ojos antes que llegue el tiempo. Dime tú, dime tú. ¿Estás ready? El tiempo ha llegado. Dime qué ha pasado. Ready, ready. La iglesia se ha manchado. El pueblo perdido es culpa del maligno. El infierno no se compara con el reino. Perdido es el droga. Dime cómo estás ahora como un moribundo y solo te queda el segundo. Oh Dios mío, sálvalos de este mundo que estás a la base salga de lo más profundo. Si piensas llegar tendrás que pensar en las debilidades que abundan en las calles y sin igualdad del reino de Dios. Abran los ojos antes que llegue el tiempo. Si piensas llegar tendrás que pensar en las debilidades que abundan en las calles y sin igualdad del reino de Dios. Abran los ojos antes que llegue el tiempo. Si piensas que en la vida no podrás llegar sientes que todo te va a llamar y no encuentras la salida. Sientes que poco a poco tu vida te cae y que no tienes la solución. Pues se llama Jesucristo. Si piensas llegar tendrás que pensar en las debilidades que abundan en las calles y sin igualdad del reino de Dios. Abran los ojos antes que llegue el tiempo. No dejes que en el tiempo llegue a tu vida. Corre, corre, vamos para arriba. Donde el Cristo está esperando por tu vida. Vida, para el de vida eterna. Él te quiere levantar de donde tú estás. Dale el control de tu vida. Y verás toda su gloria. La victoria. Él te quiere dar aunque tengas una gran victoria. Su presencia sentirá y si permaneces en él. Este mundo te levantará y de seguro que para el cielo tú irás. Final en las calles de oro. Verás el mal de cristal. Verás la belleza de lo impotente y el fuego nunca verás. Si piensas llegar tendrás que pensar en las debilidades que abundan en las calles y sin igualdad del reino de Dios. Abran los ojos antes que llegue el tiempo. Si piensas llegar tendrás que pensar en las debilidades que abundan en las calles. Gracias. 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 Gracias.